Hola, buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, al canal de Maricu de Canal y en esta ocasión quiero compartir con vosotros un descubrimiento que yo he hecho hace poco en mi casa y son los ambientadores estos trifásicos que tienen tres olores y que se van dispersando uno poquito a poquito y la verdad que huele súper bien y a mí me ha encantado pues nada, si quieres quedarte conmigo para ver lo que te voy a explicar de estos ambientadores no te lo pierdas y empezamos Bueno, pues yo al descubrir estos ambientadores porque a mí me gustaba entrar en mi casa y que oliese súper bien entonces fui probando estos pequeñitos primos que vendía a Mercadona la verdad que no me mataba mucho, el olor no se olía mucho y dije, entonces vi estos que eran de tres y dije, es que son un poco caros y tal porque claro, cuesta tres euros el recambio y dos euros el difusor y digo, son cinco euros y me lo pensaba el otro pequeño me costaba tres y estaban dos euros más pero una vez una chica hablando ahí en el Mercadona dijo, este huele súper bien, te lo recomiendo, pruébalo que ya verás una clienta que había por ahí por el Mercadona y dije, bueno, pues vamos a probar entonces, de recambios hay el de Mi Mundo, hay el Dulces, hay el de Flores y hay el de Spa entonces yo dije, pues voy a probar el Dulce porque decía que tenía nota de vainilla, de limón, de frutas, frutos rojos y a mí todos estos olores me encantan, sobre todo el de vainilla y dije, pues voy a probarlo nada, pues el recambio viene así, son tres y aquí abajo lo metes lo voy a abrir para que lo veáis bien ¿ves? viene así con el agujero tú metes los tres y luego tiene aquí para poner off, mínimo y máximo yo siempre lo pongo al máximo pero si no te gusta que huela tan fuerte, pues lo pones mínimo entonces tú enchufas los tres yo lo voy a poner todo para que lo veáis esto esto de aquí tiene que ir así tiene que ir metido para adentro la vallita esta tiene que ir metida para adentro enchufas así y lo enganchas o sea, esa vallita que hay, para adentro y lo demás para afuera lo metes así en la presión y engancha tú luego lo conectas, tiene off, mínimo y más yo siempre lo pongo a más recomiendo que lo pongáis siempre, si lo compráis por la mañana ¿por qué os cuento esto? porque esto tiene una duración de 13 horas activo que iréis viendo que se van cambiando las luces empezarán primero por una, por otro por la tercera, luego se irán juntando las tres va alternando los olores y eso hace que huela riquísimo y además huele súper fuerte, súper intenso es que entras en casa y dices, wow, es que te huele toda la casa yo lo tengo en el pasillo y me huele toda la casa y ya te digo que hasta desde la entrada se huele el olor a mi casa huele súper rico entonces como dura 13 horas, 13 horas y media en activo y se para 10 horas y media entonces yo lo recomiendo que lo pongas por el día tengas todo el día la casita perfumado y luego por la noche que es más molesto que estás durmiendo pues automáticamente el aparato se apaga o sea que no tienes que estar apagando el aparato lo digo para que os vaya bien que no lo tengáis puesto por la noche que lo conectéis por la noche y luego tengas toda la noche oliendo y luego por el día no huele a nada lo digo para que lo sepáis que esto siempre hay que conectarlo por el día bueno, si lo vas a poner la primera vez enchúfalo por el día y luego lo que te digo que no importa poner el off tú pones el máximo o mínimo el olor más fuerte que te guste y lo dejas siempre encendido y luego por la noche él solo se apagará y luego por el día después de las 10 horas y media él solo volverá a conectarse no importa que lo pongas en off es una tontería a no ser que te vayas a ir de vacaciones dejar la casa cerrada entonces ya la pagas para que no se gaste esto luego dice que dura un mes la verdad que a mí sí que me dura un mes lo que pasa es que se va gastando primero una botellita luego otra y luego la tercera no se gastan las 10 al mismo tiempo entonces claro ya cuando quedan los últimos días como que solo te queda la tercera fragancia que es la más fuerte y ya no huele tanto pero huele un montón y dura un montón es que lo recomiendo chicas y chicos porque esto os va a dejar la casa oliendo súper rico este de vainilla bueno, este de dulces a mí me encanta porque huele un montón a vainilla y a mí es que el olor de vainilla me fascina y lo tengo puesto en el pasillo luego tengo puesto este con la fragancia spa para los baños y te huelen los baños espectacular parece que estás en un spa pero en tu baño y luego en el comedor tengo el de flores que también huele riquísimo entonces cuando estás tumbadita ahí en el sofá moliendo a flores parece que estás te estás transportando al campo y es que huele la casa ya te digo yo tengo para los baños que tengo dos para el pasillo este de de vainilla y para el comedor el de flores y me huele la casa genial donde no tengo en los cuartos pero bueno nunca se sabe si en un futuro es que los cuartos a mí los olor un poco así me puede molestar ya más como tengo puesto en el baño ya desde el baño el del oro spa llega al cuarto y el otro baño llega al cuarto que tengo aquí ahora grabando o sea que es una tontería ponerlo en los cuartos pero bueno si lo queréis poner y tenéis cuarto independiente pues también genial y ya os digo el recambio vale tres euritos no llega y esto y el difusor dos euros en total cinco euritos pero la verdad que es una buena compra o si que os va a oler la casa si que tiene una duración muy buena de un mes y ya te digo que es el mejor ambientador que he conocido yo del Mercadona sin duda alguna y además como se va alternando los olores es una pasada porque va cambiando el olor ahora vainilla ahora frutos rojos ahora tarta de queso y en otros dos olores por las flores van cambiando las flores en el del spa va cambiando los olores de spa que huele riquísimo o sea eso según vosotros os guste los olores a mí el que más me gusta el del spa me fascina es súper relajante y luego me encanta este porque me encanta el olor a vainilla lo que pasa que es más fuerte y te puede cargar un poquito más luego seguiría el de flores y luego por último el mi mundo que ese sí que no me gustó nada que es el bote amarillo no me gustó nada ese olor nada 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 pone mi mundo olores del mundo y la verdad que a mí los olores del mundo me quedo con España no me gustaron no me gustaron ese es el que no para pear mi gusto no lo recomendaría a lo mejor a otras personas ese olor le encanta bueno pues espero que os haya gustado mi review del ambientador del mercadona el trifásico este espero que lo probéis en vuestra casa ya me diréis y seguro que ahora a partir de ahora tendréis un olor súper agradable en vuestra casa gracias a la maricuqui ya me contaréis bueno pues un besito muy fuerte nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar ahí os quiero y si os queréis suscribir ya sabéis suscribiros abajo y yo encantada de estar cada día cada semana aquí mostrando mis vídeos y mis conocimientos pues un besito muy fuerte os quiero adiós y y Gracias por ver el video.